¡Suscríbete! No me queda del rojo. Aún así has venido, así que funcionó. Dale este sobre a Asid en el bazar. Dile que es para Ryan. Fósforo rojo, lejía, yodo, ácido clorhídrico, éter dietílico, nitrato de fenilmercurio... No es precisamente la receta de la abuela. Lena, soy Crane. ¿Estás ahí? Crane, soy Aman. Lena está ocupada. ¿Puedo ayudarte? Alguien acaba de darme una lista de la compra con fósforo rojo, lejía, yodo, ácido clorhídrico, éter dietílico y nitrato de fenilmercurio. Y después alguien te ha dado una receta para hacer psicotina. Una anfetamina barata que los hombres de raíz usan para permanecer despiertos durante días. Los coléricos son más razonables que alguien hasta las cejas de esa cosa. Creo que debería cerrarle el changarro. En realidad, estamos desesperados por conseguir nitrato de fenilmercurio. Es un desinfectante de laboratorio y se nos ha acabado. ¿Quieres que me encargue de su lista de la compra? Sin duda. Después ven a verme a la torre. Tengo una idea que podría obstaculizar sus actividades. Tengo una vista. Sal дивano. Voy a hacer una correnta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eres Asid? Me envíe a Ryan. ¿Qué le pasó a Asam? ¿Tú qué crees? Ustedes se arriesgan demasiado ahí afuera. Verás, tengo todo salvo el nitrato de fenilmercurio. Entonces no tienes lo que necesito. A Ryan no le va a gustar cuando se entere. ¿Qué puedo hacer? El mensajero estrelló su coche anoche en un túnel. Ahora está con Asam y tu nitrato de fenilmercurio está en el maletero de su coche. Si lo quieres, tendrás que ir por él. Porque en Harran no hay más. Ese era el último lote. ¿Qué aspecto tiene el coche? Es blanco, creo. Solo recuerdo eso, un coche blanco. ¿De verdad vas a hacerlo? A Ryan no le gusta que le decepcionen. Pareces fuerte. Si sales de esta, puede que tenga un trabajito para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amán, tengo tu nitrato de fenilmercurio. ¡Excelente! Tráelo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crane, te moriría. Crane, soy Jafar. Hemos tenido una idea para mejorar la dinamita que trajiste. Ven a vernos en cuanto puedas. De acuerdo. ¿Alguien activó las antenas? ¿Alguien activó las antenas? Tengo una idea mejor. Llévale esto en su lugar. Es Diabolón, un inductor del sueño. Haz que prepare un lote con esa cosa y los matones de Rice soñarán con los angélitos. A Rice no le va a hacer mucha gracia. No creo, pero les vendrá bien dormir un poco. Y no queda más nitrato de fenilmercurio, así que supongo que va a quebrar. Me gusta tu actitud, Amán. No, 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 no. ¡Ahhh! 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 No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Conseguido! ¡Ha volado el nido y la barricada! ¡El túnel ya es transitable! ¡Claro que explota! ¡Ah! ¡La fabrique yo! ¡Ven a verme y te daré el plano! ¡No! 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 Esto es para ti También he modificado un poco el recipiente Latas en lugar de baterías Las latas son menos explosivas Pero abundan más y pesan menos ¡Gracias Kurt! ¡Gracias Kurt! ¡Gracias! ¡Gracias!